Bueno gente, bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión porque siguiendo con todo esto del premundial sub-17 quiero hablar del partido que se viene que creo que debe ser uno de los más parejos que vamos a ver en los cuartos de final de este premundial Honduras y Panamá se van a jugar uno de los cuatro boletos a la Copa Mundial de Perú de sub-17 y estamos hablando de dos selecciones que reitero para mí son las más parejas que se van a encontrar en el cruce y que son dos muy buenas selecciones porque viendo los resultados de Panamá y habiendo visto también al equipo de Panamá este equipo México no pudo ganarle, este equipo empató con México, arrasó con Curacao, le ganó a Guatemala que es el equipo local y después le ganó a Cuba o con el delantero Kevin Walder, tiene algunos jugadores interesantes de esta selección panameña con Eric Moreno, el 10, este 10 que lo vi también jugando, me gustó mucho, manejaba bien los perfiles, muy dinámico, muy técnico le pegaba con las dos piernas, ojo con el 10 de Panamá, me parece un buen jugador de lo interesante de este premundial ojo con el Héctor Ríos también, uno de los extremos, muy picante, muy encarador, habilidoso mientras que por el lado de Honduras estamos hablando también de uno de los mejores nueves Honduras tiene uno de los mejores delanteros de este torneo que es Nairobi Vargas forjado en las reservas del Dallas, una de las mejores canteras de Estados Unidos goleador con muy buena corpulencia y prestancia física, técnicamente también bien dotado aguanta bien la pelota de espaldas, también sabe asociarse y jugar con sus compañeros con una selección hondureña que dicho sea de paso también arrasó en lo que fue el torneo le ganó 6 a 1 a Surinam, fase de grupos, 4 a 1 a El Salvador en un partido que se suponía ser de los más parejitos estuvo en el estadio, en el pensativo de Antigua y les puedo decir que Honduras fue muy superior a El Salvador después se dio el lujo de ponerle suplentes a Haití y ganarle y después en siguiente ronda le metió 6 a Bermuda esta selección de Honduras que me ha gustado mucho aparte de Nairobi Vargas también Osorto el 10 de Honduras, hablando de números 10 el 10 de Honduras es muy inteligente, muy dinámico muy técnico con la pelota en los pies, mucho criterio ha metido su par de goles, uno de tiro libre hace no mucho Munguía también, que es uno de los goleadores del torneo ojo con las pelotas paradas porque este Munguía le pega muy bien ya metió un golazo, o dos, creo que dos en fin, va a ser un buen partido lamento que una de estas dos selecciones se tenga que quedar fuera del mundial porque de lo que he visto en el torneo, las dos son muy buenas hay otras que no tienen tanto nivel y seguramente va a clasificar Estados Unidos seguramente va a clasificar México y otra de estas dos, entre Honduras y Panamá va a tener uno de los boletos también qué lástima que toque que se eliminen entre ellas porque reitero, para mí son de las dos mejores selecciones que se han visto en este en este premundial estoy un poquito emocionado como hondureño con el talento individual que le he visto a algunos de estos jugadores de esta selección y sería una pena que se quedaran sin su Copa del Mundo ojalá, finalmente, obviamente aquí estoy metiendo el corazón ojalá que pueda ser la selección hondureña la que se meta en ese mundial nos espera un buen partido les recomiendo que lo vean y les recomiendo también que se suscriban a este canal que le den like y que activen la campanita para seguir muy al tanto de todo lo que vayamos a seguir haciendo en relación a este premundial de aquí hasta que se termine que ya le quedan cada vez menos partidos abrazo gente se me cuidan me dejan acá sus comentarios quién creen que va a ganar ese partido saludos